Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá desde Lake Luisa State Park. Te estamos ofreciendo un tour, te buscamos en el carrito, ok, si son cuatro o menos, te traemos aquí a Lake Luisa State Park. Aquí tienes dos opciones, puedes correr bicicleta por dos horas, o puedes montarte en un kayak de estos por dos horas. So, te busco en el carro, te llevo al Citrus Tower para que subas 225 pies para arriba, y si te quieres tomar un cafecito te lo tomas ahí, y luego te traigo aquí lo del kayak. Es una cura, mira que lindo. Este tour lo estoy ofreciendo en mi página, paraísoenhorlando.com. Me puedes llamar al 407-300-6318, si te interesa. Soy Joe Rivera, y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Qué lindo está esto aquí. Me encantó. Por favor, nunca intent dead, no. Sí o. Muchas gracias. Supongo que no. El пром�eول de los cabos es ahora. Eso tú es que cho está feirtrado ahora, pero lo colres por история solamente a la izquierda.